Buen día familia Con lo que queda de ella Qué desafortunado tu comentario Tito También que podés esperar Tere ¿Y ahora qué dije? Mi vieja está triste Porque el agrisco ya no está Y la Tere porque se fue mi viejita con Don Gil Más bueno Pero lo he hecho pecho ¿no? Tampoco es el fin del mundo Ya van a regresar ya Montserrat también se fue Ya a mi viejo ni le hablo Aunque ese ya no es mi viejo ya ¡Si es un monstruo! Joel no hables así Déjalo Charo Seguro se le va a pasar ¡No no! No se me va a pasar Además Ahorita mismo boto su regalo en la basura Joel ¿Qué regalo? ¡Es mototáxi pe! A ver a ver eso más que un regalo Es una inversión A ver si haces algo productivo con tu vida hijo Ya 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 buscaré otro trabajo pe Pero esa vaina no me vuelvo a subir Lucho tenemos problemas Más problemas no Joel encontró la excusa perfecta para volver a ser el mismo vago de antes Charo explícate porque todavía no he tomado mi café y a esta hora de la mañana no atino adivinanzas Por fin estaba haciendo algo bueno con su vida y ahora con todo el tema de Montserrat te quiere devolver el mototaxi Bueno bueno ¿Cómo vas a hacer para solucionarlo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Pero qué voy a hacer si no me habla? Lucho Eres su padre ¿no? Tienes que hablar con Joel Toma Félix ¿Pero de verdad Joel me estás regalando tu mototaxi? Si por favor llévate la guarda No pero no me la puedo llevar pues No entra en mi caseta ¿Dónde le pongo? No se eche la condición pero compadre No compadre ya tú verás pe La firme pe Pero tiene que ser más compresivo pe Por favor no te pases también ¿Dónde le voy a poner el mototaxi? Estoy allá ¿Qué pasa? Dame esas llaves No 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 esta hora es mi mototaxi Por favor tú consígate la tuya Dame las llaves Félix Dame las llaves No Ya toma las llaves ya Pero pónganse de acuerdo pues Están jugando con uno ya Hijo No me llames así Quieras o no yo soy tu padre Si pero no te has comportado como tal Claro que si te compré ese vehículo para que lo trabajes Bueno no quiero nada de ti pero te la devuelvo No me hagas eso Joel Por favor acéptalo Te sirve para trabajar Oh si estaba chévere Pe Pero no necesito tu caridad Bueno entonces cómpramelo Ok Ya me pagas en parte Tómalo como un negocio Olvídate de Monserrat Ella se obsesionó conmigo Por favor y yo me gasté Todos mis ahorros Para comprarte Este mototaxi Y tengas algo en que trabajar Por favor hijo Lo de Lo de la mocefona ya se terminó Si Y de verdad nunca tuviste nada con ella No no jamás hijo jamás Júramelo Te lo tengo que jurar Por favor Te lo juro Bueno Está bien No voy a tirar la toalla Gracias Prometeme que no me vas a volver A quitar otra enamorada Te lo prometo Ahora si Hijo 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 por favor No vayas a mencionar Nada de los ahorros Reina no sabe Que me gasté todo No te preocupes Que tampoco soy soplón ¿Este? Esta es Mi Mototaxi Vamos a dar una bolsita Vamos a dar una bolsita Qué buena idea Pero bueno Un momentito ya Espérate Ya Joel Por favorcito Bájate Te voy a prestarme un ratito No agarroche Arranca arranco Que no te voy a prestar mi mototaxi Es mi mototaxi ¿Cómo que es un mototaxi? Mentiroso Fuera de acá Espérate No te vayas Veme acá Veme Mira mamito Que tienes ceramidas ¿Te he echado cera? No Ceramidas Mamá Es tuyo ¿Por qué demoras tanto? Hubo un asunto que tenía que conversar con mi hijo ¿Tu hijo está acá? No mamá Seguramente se refieran Sí ya sé Ya sé Ya sé La otra familia Lucho Vive el presente El pasado pasado Sí Ya lo pasado Pasado Tiene que ser mérito Después de lo que me has hecho pasar Reinita Estamos bien Yo estoy completamente dedicado a ustedes Ya no existe Montserrat ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para que te olvides de todo? Sí Mamá Ya pasó todo Tiene que ser mérito Ya sé Los llevo a comer pollito ¿Ah? Pollito con papas Pollito con papas Yo tengo una mejor idea ¿Qué mamá? ¿Qué? 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 Que lo lleva a Cusco Cusco, 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 Cusco Y le dio su merecido Pero más me dolió mi orgullo Bueno, como culpar a ese hombre, ¿no? Si yo encuentro a un tipo calato esperando a mi princesita Papá, yo jamás te voy a dar esos problemas Yo soy una señorita Ay, ya, por favor, no cambiemos de tema Oye, ya No hay nada como un viaje para unir a la familia Sí Tienes razón, reinita Voy a conseguir esos pasajes Ya, en avión, ¿ah? Sí, por supuesto Yo ya quiero estar en esa ciudad Cuatro pasajes se ganó Sí, Lucho, pero ¿para qué perder tiempo? Para eso tenemos los ahorros Cusco, allá vamos Cusco, 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 Cusco Cusco, 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 Cusco A ver, ya Todos felices Sí, me parece perfecto, reinita Pero, reinita, en avión Llego varias veces en ómnibus Y no es tan malo, ¿ah? Nunca conmigo No, no, nunca conmigo Son cuarenta horas de viaje Te puedo hacer la vida a cuadritos Un infierno Así que, calcula Tienes razón, reinita Ya, además en cuarenta minutos Estamos ¡Fras! Aterrizamos Y nos vamos directo para el hotel Cuatro estrellas, mínimo para arriba ¿Con piscina? Ay, Shirley, ¿cómo se te ocurre? Un hotel con piscina en el Cusco En el Valle Sagrado, sí hay Ahí está, qué bonito No me ayudes, Johnny, ¿eh? Ay, Lucho, pero mira, pues Mira, mira, mira a tus hijos Mira Mira a la Shirley, qué belleza Qué belleza Ah, qué luz, qué brillo Mira a tu hijo Esa prestancia Están grandes Mira, la Shirley ya ha tenido como tres enamorados El Johnny ha tenido su evento calato ya Están creciendo, pues, Lucho Están creciendo En cualquier momento Se nos van, ¿eh? Y no nos hemos gozado Se nos van Y ya está Ay, tienes razón, reinita Quizás sea nuestra última oportunidad, ¿no? Claro, pues Además la plata Es para aprovecharla Para gozarla Así que Saca los ahorritos ahorroditos Eso es lo que voy a hacer ¡Chicos! ¡Nos vamos a Cusco! Pero antes tengo que arreglar un asunto Gracias, papi Te queremos Ahí estamos ¡Nos vamos a Cusco!